Estamos de vuelta justamente aquí en Primero a las 12. El día de hoy nos acompaña la vocera de la Casa Magia, ¿cierto? María Carmen Belandres. ¿Por qué? Porque la verdad que este fin de semana, y esto es bien simpático, va a haber un jardín abierto en el Country Club de Lima y esto para apoyar a pacientes, niños con cáncer en este caso. De eso se trata justamente la organización, de eso se trata justamente la ayuda y vamos a hablar justamente con la señora Belandres. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Sebastián. Bueno, tenemos que este va a ser 29 y 30 de abril, ¿no? O sea, eso es, ¿qué de acá? El domingo. Sábado y domingo. Sábado y domingo. El fin de semana completo va a haber este jardín en el Country Club de San Isidro. ¿Y qué es lo que se ofrece? Bueno, en este jardín abierto ofrecemos una cantidad de artículos dirigidos para el Día de la Madre. Vamos a trabajar, son artículos muy cómodos, muy bonitos, ¿no? Y que aparte de estos artículos también vamos a ofrecer gratuitamente, solamente con el pago del ingreso, la posibilidad de entrar a diferentes talleres. Ajá. Talleres de cocina, de cocina... ¿Y este para que haya cualquier edad, para niños? Para niños y para adultos. Para niños y para adultos. Y para adultos, así es. Ok. ¿Y cuánto cuesta la entrada? 20 soles. 20 soles. ¿Y esta entrada, a qué va específicamente? Bueno, esto, la entrada, el total de las entradas va directamente a Magia, ¿no? A la Asociación de Voluntarios para los Niños con Cáncer. Y en ese momento, pues, estamos afanadas nosotros en ver cómo conseguir más entrada, porque tenemos una casa albergue, donde tenemos niños que vienen de provincia y que necesitan mucho de nosotros. Y solamente tenemos para 26 dormitorios y actualmente hemos comprado un terreno y estamos viendo la forma de poder brindarle a más niños esta posibilidad. ¿Han ya hecho un evento tipo el Jardín Abierto? Sí. Este es el segundo Jardín Abierto que tenemos. El primero que tuvimos en este año fue un éxito, pero esta vez hemos querido ampliar más nuestra cobertura de lo que es la entrada, ¿no? Y, ah, ok. Y entre las cosas que se ofrecen, ¿de qué podemos estar hablando? ¿Y quiénes ofrecen estas cosas? Me imagino que voluntariamente. Sí. Bueno, son diferentes personas que llevan sus productos, e incluso asociaciones que también tienen fines en ayuda para la infancia, van a presentar todos los productos que ellos realizan, ¿no? Pero aparte son los talleres. Pero los productos se pagan adentro, digamos. Sí, los productos se pagan. Los productos, sí. Los talleres son gratis. Los talleres son gratuitos. Ya. Ok. Y, digamos, ¿esto está desarrollándose desde qué hora, qué hora, más o menos? De 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. O sea, es básicamente todo el día. Todo el día. Básicamente todo el día. Y a nivel de recaudación, la primera vez, por ejemplo, que lo hicieron este año, y en comparación de la primera vez que lanzaron este evento de Jardín Abierto, ¿cómo ha mejorado esto? O sea, ¿están recaudando más, recaudando menos? Sí, bueno, tuvimos una recaudación efectiva muy buena, pero necesitamos más. Claro. Necesitamos mejorar, y esta es la segunda. Y hemos tratado de que la gente también que asiste se sienta, pues, muy contenta de recibir la entrada. Te vale para dos días. Ah, la entrada, o sea, no es un día, un día, no son 20-20. No. Todo el fin de semana. Así es. Todo el fin de semana. Está bastante bien, ¿no? Puede participar en todos los talleres que desee. Claro. Va a tener talleres de globos, talleres de hacer este... Creo que juegos de cartas, maquillaje también. De todo, maquillaje. Va a ser realmente un evento muy, muy simpático, muy bonito, que la gente va a estar muy contenta, ¿no? De hecho, además, he visto que también tienen, por ejemplo, asesoría y más. O sea, es bien variado, ¿no? Porque hay, o sea, hay de, ¿cómo se llama esto? Desde tejer, coaching, estoy viendo que hay. Coaching. O sea, cosas que la verdad que son... Como hacer maquis. Como hacer maquis también. También, para preparar. Para preparar. O sea, va a ser muy variable. Para todas las edades, todo y todos los gustos. Para todas las edades y todos los gustos. Todos están invitados. Entonces, esto es en el Country Club. Country Club. En el Country Club. Así. Que queda, bueno, en San Isidro. En San Isidro. Entonces, están todos invitadísimos, me imagino. Están todos invitados. Imagínate, le invito a usted a que invite. Mejor que yo. Bueno, nosotros, solamente para invitarlos a todo el público a la asistencia de este evento, les aseguro que va a ser muy satisfactorio para todos. E invitarlos también a participar el día 24 y 25 de mayo, que es nuestra colecta nacional. Ok. ¿No? Por los niños con cáncer. Y eso, esa colecta se hace en... O sea, vamos a encontrar el... Esta... Esa alcancía. Esta alcancía. Esta alcancía va a estar en todos lados. Sí. Vamos a tener en diferentes distritos las carpas que son identificadas y las señoras voluntarias, que son ellas mismas quienes recolectan el... Claro, que recolectan justamente esto. Todo esto se hace con trabajo voluntario, con mucha ayuda, con mucho aporte para esos niños que necesitan todo el apoyo y todo el amor del mundo. Muchísimas gracias, señora Belandres. Muchas gracias a ustedes. Nos veremos bien el fin de semana. Y lo espero. Espero el encuentro y el... De todas maneras. Muchísimas gracias y mucha suerte. Esperemos recaudan más y puedan dar todo el apoyo del mundo. Gracias. Nosotros a esta hora vamos a irnos con una breve pausa y luego vamos a regresar con más noticias.